muy buenas a todos soy Arbella que os traigo una nueva noticia bien se ha revelado un nuevo trailer de pokémon rubio mega y zafiro alfa en el cual pues no dura mucho sino dura unos 55 segundos y que nos dicen lo siguiente al empezar el vídeo pues aparece una persona introduciendo el pokémon rubio mega digo el pokémon rubí el pokémon zafiro en una game boy y la vemos como enciende y nos aparece imágenes del pokémon rubí original dentro de la élite luchando contra el primer líder del alto mando de joen no creo que con la siguiente con la de las orejas de hawai y con la tercera que es una mujer y nos muestra por las batallas pokémon que tiene pues el 2 club en maitiena el altaria luego nos da el logan de 12 años después con los logos de pokémon rubio mega y zafiro alfa y nos compara y nos muestra mejor dicho pues imágenes de lo que sería esas imágenes del pokémon rubí original adaptados al remake de zafiro alfa y rubí omega que nos muestra también como el protagonista en mega evoluciona a un salamán a un medicán a un azul a un show a un swamper y realizando un ataque esposa los dos clubes al dos clubs perdón al maitiena y a la altaria y ahí termina el vídeo con lo cual pues es un vídeo de comparación de entre él como se vio hace 12 años luchando con el alto humano y cómo se verá ahora luchando con el alto armando 12 años después y abajo tenéis el link para que lo podáis ver sin nada más me despido un saludo ya